Nosotros yo como presidente de COSIDAC me preocupo mucho por los derechos de los demás. Creo que es necesario cuidar mucho las economías familiares, sobre todo en estos tiempos de tanta crisis, de tanta depresión. Entonces hay que hacer presencia para manifestar nuestro apoyo a todas las luchas populares. Creo que no se nos da una explicación suficientemente convincente sobre este replaqueo famoso. Entonces queremos nosotros pedir que se explique al pueblo por qué esa razón se le está exigiendo, se está pidiendo el replaqueo. Que parece ser que por lo menos bajo el punto de vista popular es muy injusto.